Claribel Alegría porque ella es la ganadora de este gran famoso premio, señora Claribel Alegría, ella es de Nicaragua, El Salvador y Latinoamérica, ella nos va a explicar un poquito por qué. Sí, bueno mira, yo nací en Nicaragua de padre nicaragüense y madre salvadoreña, pero cuando yo nací los marinos norteamericanos, eso fue en el año 24, fíjate, estaban ocupando Nicaragua y mi padre era un gran patriota, ¿no? Y entonces él hablaba horrible contra esa ocupación, entonces su vida se vio amenazada y decidieron irse a vivir a El Salvador, mi madre era salvadoreña y me llevaron ahí cuando yo tenía nueve meses, entonces yo crecí en El Salvador, entonces siempre digo, tengo una patria y tengo una matria, mi patria es El Salvador porque en El Salvador crecí, ahí fueron mis primeros recuerdos, mis primeros olores, mis primeros sabores y mi matria es Nicaragua porque me vio nacer Nicaragua y es ahí donde vivo ahora. Pero yo me considero centroamericana y si me aprietas un poquito, no solo centroamericana sino que latinoamericana, durante mi vida he vivido en muchos países, en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, ¿ves? Y conozco casi toda América Latina y me siento latinoamericana y estoy feliz de poderme dirigir a los latinoamericanos que están aquí. Se puede notar simplemente en su forma de hablar que es una poeta nata. Y bueno, háblanos un poco, Clarevera Alegría, acerca de su poesía, por qué su poesía llega tanto, por qué es tan sentida. No, ojalá, qué lindo eso que me está diciendo, ojalá que tenga razón. Bueno, yo escribo más con el corazón. Se nota. Claro, escribo con el corazón. Claro que después muchas veces corrijo mucho, ¿no? Corrijo mucho porque también me gusta ser rigurosa en la forma. Pero lo que me sale de pronto es lo que estoy sintiendo y que quiero comunicar. ¿Por qué publico? Porque me quiero comunicar. Quiero comunicarme y quiero que mi poesía sea lo suficientemente sencilla como para que todos me la entiendan. Muy, muy lindo y muy cierto. Y además de eso ella también ha escrito sobre la libertad de expresión, sobre cómo se siente ella en función de toda la opresión que hay ahorita en Latinoamérica. Ella nos va a explicar un poco por qué. Sí, bueno, mira, yo pienso que la libertad de expresión es esencial. Pienso que eso hay que cuidarlo muchísimo, que todos tenemos derecho a expresar lo que nosotros sentimos. Y yo estoy muy en contra con todas las opresiones. Yo estoy por los derechos humanos, yo estoy por la libertad, yo estoy porque no haya corrupción, yo estoy porque la gente del pueblo vive mejor. Por eso estoy. Ese es mi ejemplo. ¿Y cómo, qué podría usted recomendarle a todos aquellos futuros literatos o aquellos poetas que apenas están empezando sobre cómo escribir como escribe usted? Bueno, mira, yo ojalá que escriban mucho mejor que yo y estoy segura que entre todos esos que están aquí van a haber literatos magníficos. Pero yo me refiero, me voy a dirigir a los jóvenes con esto y les digo, les aconsejo que lean mucho, que relean, que lean a los clásicos, que nunca pierdan su asombro ante todas las cosas, ante las cosas de la naturaleza, ante el amor, ante la muerte, ante lo que está pasando en sus países. Entonces la gente que pierde su asombro se seca como una plantita que no se le da agua. Les digo eso, que sean autocríticos bastante, que aprendan a tener humildad. Que cuando piensen que un poema que han escrito es muy bueno, lo lean en voz alta y después lean en voz alta un poema de un gran poeta que ellos admiran. Y ahí se aprende la humildad. Y que no se apresuren a publicar, que no se apresuren a publicar, que trabajen mucho, que trabajen siempre. Y que estén atentos a sí mismos y a lo que pasa a su alrededor. Yo creo que no hay mejor consejo que este, que es simplemente trabajar con el corazón. Así es. Es básicamente lo que estás diciendo. Y bueno, señora Claribel Alegría, algo que usted le quiera decir a la comunidad latina, que la admira y que está muy orgullosa de que usted se haya ganado este premio y nos represente a todos también representados. Ay, qué maravilla. Bueno, les quiero decir que aunque no los conozca como te estoy conociendo aquí, los amo a todos, a todos los latinoamericanos que están aquí, los amo. Y que bueno, quiero conocer a algunos, tal vez a algunos estudiantes, ¿verdad? Me encantaría. Y que estoy tan feliz de que me lean y que ojalá yo haya puesto un granito de arena siquiera. Claro que sí. Sí. Yo estoy segura que sí. Y bueno, ya simplemente nos puede adelantar un poquito de alguna otra futura obra que venga en camino. Bueno, sí. Mira, ya pronto se va a publicar un libro que se llama Mágica Tribu. Esta Mágica Tribu es, yo hablo de 10 escritores, grandes amigos míos, entrañables amigos míos, que ya murieron y que fueron grandes. Por ejemplo, en México estaba Asconcelos y Juan Rulfo, de Guatemala, Augusto Monterroso y, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Asturias, del Salvador Salarrué y Roque Dalton, de Nicaragua, Coronel Urtecho, de, ¿cómo se llama? De España, Juan Ramón Jiménez, que fue mi mentor, de Inglaterra, Robert Graves. ¿Ves? Esos son. Entonces, pero yo hablo sobre el lado humano de esas personas. No hago crítica literaria, sino que quiero mostrar el lado humano. Ese va a salir ya muy pronto, ¿no? Y ahora estoy trabajando en un libro de mitos sobre mitología, sí, pero de poemas mitológicas. Usted de verdad es muy versátil y de verdad espero que todos la conozcan como tengo yo la oportunidad de conocerla ahorita en este momento. Gracias, gracias. Y bueno, ya simplemente para cerrar, algo que usted quiera decir a las personas que le han otorgado el premio. Ah, bueno, que estoy feliz y que espero, bueno, hacerle honor a ese premio, que espero no defraudarlos. Que estoy feliz. Siempre que no. Como verán, ella está muy feliz. Esto ha sido la entrevista con la señora Claribel Alegría, de Nicaragua y El Salvador. Y de verdad, bueno, esperemos que todos sigan su ejemplo, que haya otros literatos tan buenos como es ella. Y que, bueno, simplemente se sigan dando estos premios y se los sigan ganando las personas que se lo merecen. Y que la comunidad latina sea la que de verdad participe en estos premios, ¿verdad, señora? Qué lindo, me encanta. Así es, así es. Muchísimas gracias. Gracias.